Bienvenidos, por favor. Adelante. Están en su oficina. Soy Carlos Valenzuela, diputado federal por el estado de Veracruz. ¿Desde cuándo eres militante del partido? Desde 1994. Soy simpatizante del PAN cuando tenía 11 años y posteriormente, en 1999, soy miembro adherente de mi partido desde Acción Juvenil. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo, yo me acuerdo que vendí empanadas cuando estaba en la primaria. Me puse a vender empanadas y posteriormente en la secundaria, mi primer trabajo fue en la secundaria, bien. Fui chalán de mecánico. Ahí aprendí a limpiar cajas automáticas y me pagaban 100 pesos a la semana. ¿Dónde comes en el Congreso? Pues donde me agarre hambre. Normalmente hay unos restaurantes aquí en el Congreso, pero yo prefiero atravesarme la calle aquí, yendo hacia la Tapo. Hay unos tacos buenísimos de canasta del Güero en la esquina, en frente de donde está la entrada de visitantes. Y hay unos tacos de carnita en frente, en esa esquinita. Se los recomiendo mucho cuando vengan aquí a visitarnos. ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Boca del Río. Es el futuro de Veracruz. Ahí puedes correr, ahí puedes ir a la playa, puedes sacar a los perritos. Está muy padre. A los que no hayan ido, se los recomiendo. Lo dejamos de lujo. Y por último, ¿cuál es tu compromiso desde el Congreso con los veracruzanos? Pues en primer lugar venir, porque hay muchos diputados que no vienen, no hay unos que nada más vienen y pasan lista y se van. Tu servidor se queda hasta que terminan las sesiones y desde aquí con el compromiso de ser un buen diputado, no solo por asistir, sino por subir, por participar. En lo que va del periodo he estado subiendo dos veces a tribuna a defender temas relevantes de Veracruz y pues hacer un gestor para llevarle beneficios a los veracruzanos en medida de lo que podamos hacer por el bien del pueblo de Veracruz y por el bien del pueblo de México.